El Fénix Gris es un grupo de saqueadores, en su mayoría mutones, que opera en la ciudad. En las últimas fechas se han hecho con armamento sumamente restringido. Eso nos ha alertado. ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! Vamos a empezar ahí donde empieza a describir al... El Fénix Gris. Definitivamente me sé su nombre. Pues XCOM y en esta ocasión he tenido que activar... ¿Por qué? He pensado que la idea era darle ahí. He activado un mod que soluciona el problema de que la gente se desequipe cosas y que los objetos desaparezcan en el abismo. Por suerte activar mods no te deshabilita ni conseguir logros ni nada de eso, aunque realmente tampoco es que sea importante, pero ahora tiene un arma equipada. El problema es que no es el subfusil mejorado. ¿Es el subfusil normal? ¿Por motivos? No sé si yo le equipo el subfusil mejorado a esta en lugar de el... ¿Cómo se llame? Si te equipo la con... No obstante, tosca, osca... ¿Serpiente? Ah, mira, ahora aparece el subfusil mejorado. Pero por lo menos tiene el blindaje y cosas, aunque creo... Que se ha comido una granada. Ahora... Si te ha estado buena... Yo juraría que tenías puesto una granada de fragmentación, que eso ya sí que ha desaparecido en el abismo. ¿Por qué no se actualiza el modelo del arma cuando os lo equipo? Ahora sí. Ah, vale, qué susto. Aún así es XCOM. Hace cosas raras. No tenemos que dar nada por hecho. Igualmente, lo de la última misión, aunque fue en esencia XCOM, en su esencia más pura, es una insubordinación de tres pares de narices. Y seguramente te ponga a recorrer las calles hasta que se te desgasten las suelas de los zapatos que no llevas, por ser una serpiente y tal. ¡Torque! Estás... Te has pasado de la raya. Es como los shows estos de los años noventa policíacos. ¡Torque, eres una bala perdida! Te voy a... Te voy a hacer dirigir el tráfico. Así que chúpate eso. Por... Por lo menos, aunque le hayamos en teoría supuestamente solucionado lo del arma, aunque ya veremos, creo que aún así una granada se la ha comido. Tiene que haber alguna repercusión. Entrega tu placa y tu arma. No, pero vas a hacer operaciones especiales hasta que me aburra. Así que lo lamento. De todas formas, sabemos que has entrado en el grupo solamente por tu físico. Y ya está. Y ya que vamos a mandarte a hacer una misión larga de estas hasta que se me pase... Vamos a hacer que... El siguiente artículo del mercado gris sea... O del mercado de saqueadores sea gratis. Me interesa. Resignar, sí. Vaya que sí. Déjate de mi vista hasta que se me pase, por lo menos. Pero tenemos ascensos. Y ascensos es bueno. Pero es que la última misión fue interesante. Y era una misión bastante importante y la podíamos haber cagado muy fuerte. Sobre todo porque la partida guardada, claro, me arriesgué a que me quedara en una situación con lo del hombre de hierro de la que no pueda salir. Pero ea... Nivel máximo. Eso es entrenamiento bueno e interesante. Y aparte tiempo extra está muy cheto. Esto no sé si lo vimos el último día. Literalmente fue ayer, el último día. Y sin embargo ya no tengo recuerdos de lo ocurrido. Así, ver películas es muy interesante. Si no te acuerdas del argumento. Pero no. Solo me pasa con XCOM. Ea. Es mi relación... Con XCOM. Es complicada. Godmother... Por si no lo mostré, lo muestro las habilidades últimas que tiene la peña, que han subido de nivel. Tiempo extra está muy cheto. Creo que lo expliqué de todas maneras, pero por si acaso no. Sumo automáticamente una bonificación a los críticos y a la capacidad de esquivar, así como un turno adicional. Dice, mi turno está aquí, en el primer turno porque es el primero, pero ahora también va a estar aquí. En lugar de pasar a la última posición, pasa aquí a en medio. Dice, un turno extra para mí, un poquito después de este turno. Y eso está bastante cheto. Cura a todos los aliados. Esto es lo mismo que tenían los médicos en XCOM 2. Absolutamente nada nuevo. Un uso por misión. Y... Y eso es todo. Cura a todos los aliados y les quita estados alterados. Creo que 4 DPS, pero es 4 DPS a todos los aliados. No está mal. Esto de campo de éxtasis, su tercera habilidad, que también tiene entrenamiento, que le da una nueva de objetos. Campo de éxtasis es lo que tenían los... Quiero decir templarios, pero no, creo que eran los sionicos normales los que lo tenían. A lo mejor los templarios también. Ponen a un enemigo o aliado en un campo de éxtasis y nadie les puede pegar, pero ellos tampoco pueden pegar. Ahora que va por turnos siento que es más útil que en XCOM 2. Porque en XCOM 2 quitarte un enemigo que esté en éxtasis, pero tú tampoco poderle pegar, no siempre era tan útil. Ahora, si es el enemigo que va justo después de ti, pues sí es útil. O a un aliado que esté a punto de morir, pues como sabes que tu médico no puede actuar hasta dentro de un tiempo, pues ahora creo que tiene más sentido estratégico. Y que lo haga un robot, pues vale, supongamos que pueden utilizar campos de éxtasis por algún motivo. Por cierto, ¿qué coño le pasa a tu efecto de flotar a tu Gremlin? La imagen, o sea, el efecto rojo está como detrás de algún otro cosa que lo tapa. Eso es un problema de renderizado. ¡Ea! Y eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Tres ascensos es todo lo que no tuvimos el otro día y eso está bien. Por lo tanto, vamos a tener que enfrentarnos a... Como se llamen. Por dios, algún día me aprenderé. El Fénix Gris... Un fénix no es gris, eso lo sabe todo el mundo. Por eso no lo comprende mi mente. Vamos a tener que llevar a gente que no hemos usado y a los que tienen nuevos entrenamientos, hacer que hagan su entrenamiento. Lograr una o más bajas otorga una acción de recarga gratuita. Esto le viene estupendísimamente. Así, si tienes que decidir entre recargar gratis o cargador ampliado, eliges cargador ampliado porque ella ya va a recargar gratis siempre que mates a alguien, lo cual es bastante común. ¿Y quién más subió al nivel máximo? En principio voy a priorizar a los de nivel máximo, terminal. Guardián. Ah, Guardián es... No es tan útil para ella. Esto es la habilidad típica que tenían los fusileros en mods rollo Long War y cosas así. Quedarse en guardia hace que dispares a más de uno a la vez. O sea, los disparos en guardia no terminan... no es solamente un disparo en guardia, pueden ser varios. Puede disparar bastante gente con disparos en guardia. Pero a esta no la dejo muy en guardia, habrá que dejarla más en guardia. Posiblemente puede llegar a ser útil, pero no le he sacado tanta utilidad esta vez. Bueno, pues... Bienvenidos al equipo de nuevo, gente. Zephyr... Y... Acción. O... Prefiero a Cherub. No tenemos curas. Eh, que es lo peor que puede pasar. Voy a una misión... Eh, que es lo peor que puede pasar. Probemos a hacer la de... la misión con dos tíos a melee. El tío siónico y la de los... las electrocuciones. De todas formas, la de las electrocuciones luego tendrá que dejar paso seguramente a Cherub para que suba de nivel. Cuando estas terminen el entrenamiento y te da que entrar esta al entrenamiento. O a la serpiente. Pero a la serpiente creo que se ha ganado un tiempo de baja. No por nada en particular. ¿Tengo que comprar algo nuevo? Creo que no. Y... ¿Cómo va el ensamblaje? ¿Qué estamos investigando? Ah, el blindaje chachi. Pues me gustaría que hubiera más gente en ensamblaje. Pero... No tenemos más gente, literal. Esto es todo lo que tenemos. Y el entrenamiento tiene prioridad. Ya llegará el ensamblaje. O sea, ya llegarán las armaduras. No os preocupéis. La agitación se intensifica. Ahora no hacer misiones amarillas. Te sube 3 de agitación, aunque creo que ya lo hacía. Y las situaciones añaden 2 de agitación. Que eso no lo hacían. Las azules, a las que no vayas, añaden 2 de agitación. Pero como estamos en la primera misión de una facción nueva, hay que ir a verlos. Siempre hay que darles la bienvenida. Nunca he hecho esta facción en tercer lugar. Y la misión inicial para empezar viendo la imagen, yo creo que es distinta. Vamos a ver. Pero lo primero y más importante. Esta tiene... Ah, esta... Vale, tienes el arma de destruir todo a tu alrededor. ¿Por qué en la imagen es verde y luego aquí es amarilla? Te pega mejor, pero... Tú te vas a poner portafortuna, que es para disparar a varias gente y todo eso. Es un arma que te viene bien. Espero que Axion tenga la escopeta, que no es la otra, ¿verdad? Ahora... Siento... Que al haber activado... He tenido que poner un mod para solucionar el problema de que desaparezcan objetos. Pero ahora está haciendo cosas raras el inventario. Aunque ya hacía cosas raras. No sé si es el mod o es XCOM. Ahí las culpas se pueden repartir... De cualquier manera y probablemente no te equivoques. Todo el mundo tiene la culpa. Aquí nadie es inocente de que las cosas... Sean un poco extrañas. Siempre. Mira láser, te la puedo poner ya que no está la usuaria de escopeta normal. Cargador ampliado... Sí, ¿por qué no? Un momento. Tú tienes cargador ampliado ya, ¿verdad? Sí. Vale, entonces sí. Cargador ampliado a ti también te vendría bien, pero... Sí... Sí, el otro va a disparar menos. Si está en la puntería para ti, me parece lógico y normal. Protección adicional... Bomba de humo. Bomba de humo te la voy a poner a ti. Es más probable que tú entres en segundo lugar. Y me gusta esa bomba de humo. Tejido mecánico... Le doy demasiado al botón. Ehm... Pero me siguen faltando cosas. Alguien... Alguien está cogiendo un tejido que no le pertenece. Tenía un blindaje más yo antes. Tenía cuatro blindajes. Tenía otro tejido de estos. Alguien ha robado un tejido mecánico. Y no quiero mirar a nadie. ¿A que tú tenías un tejido de esos? ¿A que te lo tenías y ahora ha desaparecido? Junto con todas las cosas. Te has comido el tejido mecánico y una garnada. ¿Te hago en la serpiente? Ehm... ¿Puedo comprar otro tejido de esos? Sí, gracias a Dios. Es que eso de esquivar con la gente que va a ir como locos para adelante son 60 de dinero que no tenía por qué haber gastado. Pero... Cosas que ocurren. Claro, es que en realidad se comió su armadura. Por suerte tenemos ilimitadas. ¿Quieres una tarjeta de acceso? Sí, por qué no. Botiquín... Granada de plasma... No, te pongo a ti la granada de incapacitadora, aunque no parezca que tenga tanta lógica. La gente que dispara prefiero que puedan romper coberturas. A ti no te hace falta romper coberturas. Las coberturas no existen para ti. Granada de plasma, por supuesto. ¿Y alguien quiere balas incapacitadoras? ¡Eh, un momento! Sí, tengo la granada de fragmentación. ¡Oh, no! ¡Oh, no! No me jodas que entonces se ha comido una granada de plasma. ¡Estúpida loca! No se ha comido una granada normal, se ha comido la otra granada de plasma. Tenía dos granadas de plasma. Ahora ya no tengo dos granadas de plasma. ¡Maldita serpiente! Se ha comido una granada de las guays y no ha reventado por dentro. Hay indigestión que le dé. Tranquilo que ya se duplicará, ¿no? Solamente se me duplican los nuevos botiquines. De los cuales, por cierto, ya tengo... 23. Por motivos. Pero nunca se me han duplicado las granadas y ojalá. Toma, un botiquín para ti también. Los tenemos para regalar. ¿Puedes venderlos? La respuesta es no. ¿O no he encontrado el menú para vender? Pero que yo sepa no, porque si no, vamos, lo hubiera exploiteado eso para empezar, vamos, seguro. Pero no que yo haya visto. Ok. ¿Por qué tengo el explosivo? Con la tía esta. Quita. Prefiero que tú te encargues de todas las puertas de tarjeta. O le pongo la tarjeta a este. Por cierto, también tenía una bomba de alto el fuego, ¿a que sí? Y eso sí que se lo ha comido la serpiente también. Madre mía. Qué ansia viva. Tenía una bomba de humo y tenía una bomba de incapacitadora. Aunque la incapacitadora solamente sirve para que luego pongamos en furia a la gente y no valga de nada. Aún así... Madre mía, mi dinero. Toma, para ti. O no, se la pongo al... Se la voy a poner... A Verge. Para ver si viéndole a él tirar una granada incapacitadora, mi mente asocia con que este personaje no meta en furia a la gente. Pero... No tengo la mayor de las confianzas. A ver si tirando él a una incapacitadora pienso... ¡Ey! No enfurecer. Pero no, no va a ocurrir. Vale. Estamos listos. A ver, necesito... Aquí hay niveles que necesito que suban. Vosotros tres, tú acabas de subir. A ver si subimos. Pero especialmente Cephyr. Las cosas como son. Su tercer habilidad es muy buena. Pues la segunda. ¿Qué nivel tienes? ¿Qué nivel tenemos? El Fénix Gris ha actuado con discreción. Pero ha activado una alarma en esta vieja torre de Advent. Yo no añoro estas torres. Advent nos hacinó en los cuarteles inferiores como trastos viejos. Esta misión es nueva para mí. Usualmente la primera misión del Fénix Gris es otra. ¿Hay cinco entradas? Es la primera vez que hay cinco entradas. Creo. ¿Por qué hay cinco entradas? Bueno... Cogemos las habilidades que nos parezcan mejores. Eh... Aturdir... Más... La capacidad de esquivar es interesante. Más defensa. Más esquivar. Y más esquivar. Pues voy a hacer así. Sin embargo esta... Va a estar más abajo. Acción... Verge y Passwork. Quiero que este esquive también. Sí, me parece bien. Sí, me parece bien. Vamos a entrar. Tengo bastante interés en ver cómo es la historia de este grupo siendo el tercer grupo al que te enfrentas. Porque... Tengo interés por ver la fase final como cambia. Es el único grupo que no he visto en sus tres fases. Me falta la tercera fase por ver. Y tenemos sierpes pero con más vida de la que deberían. Legionarios. Las sierpes usualmente cuando te enfrentas a ellas en otras... Partes de la historia tienen cinco de vida y cosas así. Una tontería. Eh... El legionario tiene uno de armadura. Mis posibilidades de matarlo... En un solo turno se reducen bastante. Voy a tener que ir a por una sierpe. Creo que esta que está aquí al lado está más escondidita. Que las demás. Y a lo mejor el resto de gente lo ve peor. Vosotros, si podéis derribar a un legionario... Lo agradecería. No. Esa sierpe... De todas formas tenemos muy buena puntería. No sé cómo ni por qué. Y tú solamente ves a esa. Bueno, pues para ir por ella. Están muy empanados. De todas formas es la primera misión de la facción. No sé si priorizar a la sierpe ha sido la más inteligente, pero es la número dos. Así que por qué no. Ojalá hubiera alguna forma de saber ante antemano cuál va a ser el enemigo. Que va a estar más arriba en la línea temporal. O no. Me vas a derribar la cobertura si no voy de cubrirme. Bueno, bueno, bueno. Hay otra sierpe que matar, pero siento que el puñetazo tiene más posibilidades para quitar más vida que una estúpida sierpe con dos de vida. Pero... ¿Qué le vamos a hacer? Y sobre todo tengo a gente cercana aquí que me gustaría entrar en pánico. No me gustaría gastar una granada de plasma en matar a esta sierpe, pero es que es la siguiente en la línea temporal. Pero hay que pensar que no tenemos curandero. No puedo tener tanto aprecio a los objetos cuando puedo hacer mejores cosas. Toma, pero esto cuesta dinero y luego se lo comen las serpientes y eso no me mola. Pero supongo que es justicia poética. Ahora, mi idea es que esto debería meter en pánico. Voy a tener cuidado, no vaya a ser que meta en pánico aliados también. A los que están cerquita. Esto, claro, las coberturas brillan por su ausencia, pero bueno. Pánico, me gusta. No le he hecho daño, supuestamente le tenía que haber hecho daño, estaba en rojo. Bah. No entenderé yo eso. Ah, claro, que he activado mi movida. Además puedo dispararte. Aunque estás inhabilitado, podría haber pegado otro puñetazo a otro, pero bah. Bueno, bueno, bueno. Otra serpiente quiere ser la siguiente en atacar. Oh. A ver, me quedo sin cobertura, pero si dejo a la serpiente durmiendo... Tu mente se derrumba. Siempre que funcione, claro. Recuerda lo de subyugar. Sí... Yo recuerdo lo de subyugar, pero... Por mucha fortaleza mental que tengamos siendo Verse y todo eso... Hay cosas que no puedo evitar. Atención, fuego amigo. Qué fuego amigo ni qué hostias. ¡Ay, coño! Que este no es un mutón salvaje. Que este sois nosotros también. Vaya. Que somos un mutón. Es cierto. Es... Vaya. Pensaba que eran los dos mutones enemigos. Jo. Eh... Qué fallo. Pues... Pégale a tu compañero, yo qué sé, o por qué disparar. Tampoco os va a matar. Jo. Qué tentación. Eh... Pégale a tu compañero. Jo. Yo quiero reventar cosas. No me dejan... Esa serp la podría... La podría capturar. El único problema es que no llego. Y además justo con patchwork capturar, capturar, poco. Eh... Zephyr puede. Voy a pegarle al legionario. Lo que no sé si estarán suficientemente cerca para que... Se extienda... La cosa en cadena. Creo que no. Está en pánico este tío de dos maneras. Este símbolo es pánico. En su turno no va a hacer ni el huevo. No tengo por qué priorizarle. Aunque creo que lo podríamos capturar... 5 a 6 de daño. Será porque está en pánico, pero no quitamos de 4 a 5. Ah, claro, no. Aumentamos el daño. Eso sí que lo hicimos, ¿no? Aún así... Tiene 4... Sí lo capturaríamos. Por si las moscas... Inconsciente, ¿no? Si tenemos la ventaja de que... Capturamos en lugar de matar. Ya, por lo menos. ¡Hala! Yo no he sido. Aunque puede que sí haya sido. Vale. Dejado o despejado. Tenemos 3 capturitas, creo. Puede que... Advent almacenaba núcleos de Elerio del tamaño de una nave en esta torre. La ciudad 31 los eliminó después de la guerra. Salvo los que el Fénix Gris está transportando a una vieja nave. La ciudad habrá echado en falta unos pocos. Con eso se podría alimentar una nave invasora. Interesante. Los disparos serán críticos o... La primera unidad más 3 de daño durante la entrada. Vale. Estos 3 de daño no sé si funcionan con... Con Zephyr. Es la única cosa. Podríamos probar a ver si funcionan, pero no sé si funcionan. ¿Alguien sabe si los 3 de daño funcionan con Zephyr? Porque me gusta llevarla a la primera. Por... El hecho de que podemos eliminar un enemigo... Que tenga menos de X vida... Garantizado. Pero no sé si funciona con ella. Hay cosas que no funcionan con ella. Como va cuerpo a cuerpo y técnicamente no dispara durante la entrada. Entonces no sé si su ataque cuenta como ataque durante la entrada o después de la entrada. Disparos sé que no funcionan. Creo que no funcionan. Los 3 de daño... Vamos a experimentar. Eh... Acción. ¿Tú qué tienes? La bomba de humo. Me gusta la bomba de humo después. Vamos a hacer lo típico que no va a tener ninguna consecuencia negativa. Tirar la bomba incapacitadora, que seguro que no se me olvida luego. Que la he tirado. Vamos, vamos. Y por mucho que lo diga en voz alta, va a servirle poco. Vamos a ver si hacemos 3 de daño más. Deberíamos hacer 5 a 6. Tres armas inutilizadas por ahí. La Sierpe... Debería morir de una, ¿no? Pero aquí usualmente se ven los modificadores y yo no los veo. Tiene 7 de vida. Esta Sierpe debería morir. Vamos a intentarlo. O... O a por un legionario. Nah, vamos a por la Sierpe. Técnicamente debería morir. Técnicamente. El resto por el legionario. Ok, pensaba que habías fallado completamente, pero vale. Ahí está. Ahora sí. Ok, Sierpe tiene que morir. Tiene 7 de vida. Creo que he contado. ¡Sí funciona! Siempre que veía esa ventaja... No metía nunca a Zephyr en primer lugar. Cambiaba mi estrategia. Porque pensaba que no funcionaba. Porque hay muchas cosas que no funcionan con ella. En las entradas. Así que... Eso es interesante. Creo que lo que no puede hacer es crítico. Eso a lo mejor sé que no hubiera funcionado. Pero nos hemos librado de una. Lo que pasa es que... Esta Sierpe ya sí que no la podemos matar. Ya no cuenta. Pero bueno, le podemos pegar. Para que se fastidie un poco. Claro que no me sirve de nada si no la mato. Eh... ¿Quién me interesaría ayudar después... ...a la gente? Número 4. Número 4 podríamos librarnos entre todos de ellos. De él. Y estamos medio en cobertura. Sierpe viene a por mí. Aunque si me abraza creo que no funciona. Pero eso sí. Ahora ya no podemos parar cosas. Y eso es malo. Metamos a la gente en pánico. Pánico para todos. El pánico siempre es bueno. Y nunca ha tenido ningún problema. Esto está bien pero tendría que matar al número 2. Que ya le hemos empezado a bajar vida. Ahora las coberturas... Son bastante malas. Podría gastar en serie y a lo mejor disparar a un par de gente. Contando con que mate a ese legionario. Pero es que aún no lo veo. Y esto es arriesgado de la hostia. Pero si no podré dispararle a la sierpe. Pero me temo que... Estás estuneado. Porque mis ataques cuerpo a cuerpo hacen efectos alterados. Pero no me he fijado si durante un turno o durante dos. ¿Cuántas son las posibilidades de crítico? Si le hago un crítico podría matarlo. Podría matar a este y a la sierpe. Contando que hagamos el daño suficiente. Eso está claro también. Guau. Ni siquiera vemos bien a ese legionario. De todas formas, aunque esté estuneado un turno tiene que recargar. O sea que creo que voy a dispararle a la sierpe y a ver qué ocurre. Tal vez podría dormir a la peña. Meh. Disparemos. No critico. Está aturdido dos turnos de todas maneras. Y aún tiene que recargar. Vale, vale, vale. La sierpe la puedo matar fácil, fácil, fácil y sencillo. El problema es que me quedo con menos cobertura que nada. Y matar a este legionario solamente con patchwork. No sé. Dispararé al ácido y que se fastidie un poco. Pero tengo que matar a esta sierpe. Ni siquiera hace falta que le haga el ataque bueno. Ahora no hay coberturas para mí. Con esto deberíamos tener cuatro o cinco capturas. No estoy seguro ahora mismo. Podríamos eliminar siempre. Tengo la granada de fragmentación. Esto no es una grandísima pérdida. Y entonces ya decidir lo que hacemos. Esto el problema es que no sé el daño que le va a hacer exactamente. Siempre lo podemos dejar en éstasis. Y ya enfrentarnos después a él. Aunque es tentador siento que no lo voy a matar. Y no quiero gastar mi ataque de eliminar que está muy cheto. Y se carga a los jefes. Genial. Usemos la éstasis. Si podemos reducir nuestro daño mejor. De luego ocurren accidentes. Y ahora disparemos al legionario si puede ser. Guay. No esperaba acertar. Eso ha sido un regalo. Y ahora tú no te mueres. Vaya que fallo. Pensaba que estabas tocado de vida. Tenía que haberte disparado a ti en lugar de al otro. Fallo mío. Aunque no creo que me puedas hacer nada con el parar. ¿Lo ves? Ni siquiera hay que pensar demasiado. Ah, tú dejas inconsciente. Pensaba que era patchwork lo que dejaba inconsciente. Solo tengo un pequeño problema. Que ahora este está en éstasis. Pero le podemos poner guardias. Uh, y ahora podemos empezar nuestro plan. Esto debería funcionar. Se ha intentado mover con el... ¡Ah, claro! Es un mutón. Que le hagamos daño le enfurece. Magnífico. Ni he hecho aposta. Completamente parte de mi plan todo. Os estáis acercando a la plataforma vertical. Que el Fénix Gris no huya con esos núcleos de Elerio. ¿Te has hecho de menos coleccionar núcleos de Elerio yo? Predicar con el ejemplo que ahora sabemos que funciona. Solamente hay un tío violento. Y asegura que hay menos... Y esta zona asegura que hay menos enemigos agresivos. Y tenemos más movilidad. Pues he pensado que vamos a hacer esto. Que es daño garantizado. Seguido de esto con un poco de esto. Aunque me hubiera gustado analizar objetivos. Pero... Me preocupa mucho cobrar. No me preocupa mucho cobrar. Voy a pasar de la otra entrada. Quiero mis escáneres. Hay que avanzar. Solo hay un enemigo violento. Si fuera otra cosa... Si la abres, que por lo menos... Parezca que la has abierto de verdad. ¡Hala! Que falta de respeto por las leyes de la física. Aunque por suerte no está flotando nadie todavía. Solamente vemos a la serpiente. Uf, creo que esta entrada no ha sido la mejor idea. Todos a la vez. Vale, esa serpiente está más que muerta. Vamos a ir hacia la cobertura rápidamente y ya está. Esa serpiente está literalmente muerta. No esperaba que cuando decían un enemigo querían decir solamente de verdad un enemigo. Había asumido y hasta ahora pensaba que era cierto que si el enemigo que está en rojo va a morir como resultado de la patada no llega a atacar. Pero no es así. Me arrepiento de haber entrado... Todos por aquí. No había hecho absolutamente ninguna falta. Tenemos que matar a ese tío por algún motivo. Ah, no. ¿Que no tenemos que dejar que huyan? Ah, no. Simplemente ese es el teniente, vale. Pues... Mira que bien. Pero he desperdiciado esos trece daño extra con la entrada. Muy fuerte. No tenía que haber entrado con todos por aquí. Pero no esperaba que fuera a pasar esto. Bueno, bueno, bueno. Este es el número dos. Ea. Vamos a ver si consigo que no se mueva. Aunque no veo dónde está su huida. Oh, no. Me has pegado. Me reposiciono. Ah, Dios, cobertura. Eso solamente es útil cuando lo usan los enemigos. Cuando me daban esa habilidad para usarla yo digo, ¿para qué voy a usarla? Joder. Si puedo matar al personaje con... O si puedo tener una granada, la cobertura se va también a la mierda. Pero cuando me lo hacen a mí, me fastidia. Estoy a tope. ¿Te has dado cuenta que tienes cinco de furia a acción, no? Porque a veces no lo parece. Tengo que hacer el primer movimiento sin correr. A ver. Si quiero hacer dos ataques. Oh, qué buen aturdimiento. Vaya, ahora te ha dado la ira, eh. Iba a ira por esa serpiente, de todas formas, pero... Si me hubieras dejado hacer el movimiento y luego te da la ira también, lo hacemos mejor. ¿Ves? Ahora por eso has cobrado. Por suerte todos somos inmunes al veneno. Pero ese ataque de ira ha venido en el momento incorrecto. Esto es un problema. Oh, wow. Gracias, evasión. Vale. Podemos tirar... Madre mía, además he tirado la granada de humo aquí para absolutamente nada. Podemos hacer cosas. Una de estas cosas es esta cosa. Qué poca visibilidad nos da esta estúpida nave. Aquí en medio, por cierto, de Advent. Pensarías que las habríamos desmantelado o algo. Una cosa que se me olvidó hacer era esto. Esto es parte de no cobrar más. Ahora ya está hecho. Primero, necesitaríamos una bonita cobertura. Y segundo, hacerle cosas mentales a alguien. Esa sierpe... Me gustaría acabar con ella. ¿La sierpe número 3 cuál es? Ah, está por ahí perdida. Eh, no importa. Debería tener con Zephyr un esquivar. Pues creo que voy a dormir a la pitón. Si puedo. O a ese legionario. Un aturdimiento solo. Vale, vale, vale. Tú... 5 a 6. Tienes 4 más 1 de armadura. Eso... Me salen las cuentas. Y esta serpiente va a venir a por mí. Así que... El problema es que eso es todo el parar que tengo. Y ese va a volver a atacar. Pero bueno. Vale. A veces es mejor hacer furia. Tengo que hacer furia para que baje la vida de la peña. Tú puedes con esa sierpe, ¿no? Pero claro, desaprovecho mucho movimiento. Hay que ver si puedo matar al legionario. Esa pitón es un problema. Si vengo aquí, la descarga al legionario está garantizada. El legionario, un momento. ¿Cuánto tiempo está estuneado? ¿Ha estado estuneado ya o va a estar estuneado ahora? El problema es que no puedo acercarme a la pitón. Eh... Voy a pegarle la descarga al legionario por cercanía. Cuando te apetezca robot. Esto es un fallo... Común. Ahora le ha pegado la descarga. Ojo, cuidado. Madre mía. Creo que voy a... Voy a dejar en tiempo muerto a la pitón. Tiene demasiada vida. No sabía que decía tiempo muerto, de verdad. Ese está dormido, guay. Perfecto. ¡Qué desperdicio de turno! Tómate la vida. Pero... Capturemos a la sierpe. Y no me voy a mover del sitio porque el otro me va a flanquear. Aquí, tal vez. El objetivo está sometido. Zephyr va a cobrar, eso es lo único. La curaré. Au. El esquivar, tenerlo subidito... merece la pena. Tengo a poca gente metida en mi mente. Y me gustaría tener a más gente metida en mi mente. Solo puedo hacer estupor por algún motivo. Eh. Es puntería que me da. Ese tío va a estar aturdido hasta el día del juicio. Vale, Zephyr, cúrate. Y... ¿Sabes que tienes una gran incapacitadora? Porque yo lo había olvidado. Ese legionario con un ataque de action probablemente caiga. Vamos a fastidiar a este. Y yo mientras seguiré haciendo que la sierpe me intente atacar cuerpo a cuerpo. No es asunto tuyo. Pues hombre, cuando me disparas con 5 de daño empieza a ser un poco asunto mío. Y en tu mente ya me he metido de todas maneras, así que tampoco... Vale, este legionario está fuera. Está stuneado por 2. Tú, Piton, voy a tocarte las narices un rato, si no te importa. Cuando quieras, robot, macho. El robot no hay una vez que no se buguee, eh. ¿Cuánta vida quitaba esto? ¿Uno o eran...? Ah, mira, además se ha extendido, macho, la animación. Muy bien hecha. Piton, me caes mal. Vas a morir, pero mucho. Pero las animaciones haciendo cosas de XCOM, como siempre. Listo para la acción. Legionario, voy a por ti. No, a por ti. A romper cráneos. Buen trabajo, todo muy violento. Me gusta ser violento. Y este tonto, por mucho que lo deshabilite, me ha servido de poco. Necesito ayuda aquí arriba. Nada más que me ha quitado vida él. Seleccionar hoy no es un problema. Alguien tiene que ayudar ahí arriba. Esto se está volviendo muy aburrido. No sé si veo a nadie y me tendría que haber fijado, pero vea. No vemos a absolutamente nadie. Vea. La sierpe está muerta. Por lo menos ahora me voy a cubrir. Y todo esto es un gen de inconsciente, que siempre suma. Con Zephyr es muy probable llevarse siempre la... ¿Tú te ibas a despertar ya o cuándo te ibas a despertar? Eh, no importa. No importa. Aunque creo que se ha tirado todo el combate durmiendo, pero bueno. ¡Uh! Vaya, no me había dado cuenta de este concepto. Eso por tonto. Y si... Aunque ya no me puedo acercar para pegarle cuerpo a cuerpo. Bueno, por la derecha sí. Aunque yo estoy encima del fuego, eso tampoco puede ser sano. ¡Oh, mierda! Creo que había un pequeño fallo con mi plan de dejar a la gente sin coberturas. Pero bueno. ¿Sabes qué? Nada más que por eso... Ya no hace falta que use a Zephyr. No es mal que por bien no venga. Azote mental. ¿Subyugar? ¿Para qué? Pueden hacer cosas de la mente. Eridas leves. Todo está guay. Y hemos capturado a 12 con la tontería. Con Zephyr siempre se captura mucha gente. Como no mata, sino que estunea. ¡Sube de nivel! ¡Sube de nivel! ¡Sube por dios de nivel! Eh... Recompensas. Buen trabajo. El Fénix Cris anda detrás de grandes cantidades de Elerio. ¿Para qué necesita semejante potencia? El acceso al Elerio les permitiría refinar un explosivo lo bastante potente como para matar a la alcaldesa Nightingale. El Fénix Cris tiene los medios. Averiguad si tenían un motivo. Si hubiéramos tenido a la serpiente cuando la alcaldesa Nightingale se podía haber comido la bomba. Igual que ha hecho con mi granada de plasma. Así que hubiéramos cambiado la historia. Lo he dicho y lo repito. La comisaría 31 no es capaz de controlar toda esta violencia. ¿Y qué? ¿Los reemplazamos? ¿Por quién? ¿Por Excom y su agencia de recuperación? ¿Sí? Quimera Squad? Me gusta lo que hacen, pero no son suficientes como para cambiar las cosas. Venga ya, Roger. ¿Estás defendiendo usar mercenarios como pacificadores? No digo que lo quiera. Solo digo que si esto sigue empeorando, podría aceptarlo. Entiendo lo que dices. ¿No? Pero bueno, vale. Eh... No ha subido nadie de nivel. Eso es malo. Hay nuevas operaciones especiales disponibles. Iniciativa Star. ¿Y esto qué era? Ah, bueno. Los agentes obtengan un 20% más de experiencia en las misiones durante los próximos 5 días. Creo que no merece la pena. Espero que sepamos que es una opción que seguramente no use. Como habéis visto, el Fénix Gris está sorprendentemente bien coordinado y disciplinado. Descubrid qué es lo que los une. Seis días. Vale, ahora empezamos de verdad. ¿Hay armas legendarias? ¡Uuuh! Una granada de plasma. Esto lo necesito. Aunque ya lo tenía. O munición perforante y balas trazadoras. Eh, no está mal. Pero no es un molde especial. Y esto va a llegar al rango máximo si no hago esta misión. Y es una guarrada. Porque seguramente me va a poner anarquía al no hacerla. O sea, tener que hacer una misión de anarquía y eso es malo. Pero necesito esta granada de plasma porque técnicamente debería tenerla. Pero el juego me la quitó. Podemos aumentar esto al rango 3 tecnológico, yo creo. Pero no va a quitar el viernes pánico a esta zona. O sea que realmente me da igual. ¿Qué me falta por subir al rango 3? ¿Seguridad? ¿Financiero? ¿Financiero? Pues... Ante la duda... Seguridad. Ahora tenemos todos los de seguridad al rango 3, ¿verdad? Seguridad, seguridad... Y no. No, no, no. Aún me queda uno de seguridad al rango 2. Tengo menos cosas en rango 3 de lo que pensaba. Pero... Ante la duda siempre quiero seguridad para luego subir otros distritos. Tiene casi sentido. Y... Realmente debería hacer esta para no intentar arriesgarme. Aunque tengo una supervisión que hacer. Igualmente a por las balas. Es que... Munición perforante está bien. Ignora armadura. Y eso está bastante bien. Sobre todo al final del juego. Balas trazadoras lo puedo comprar por tirado de precio. Esto realmente no es... No es una recompensa. La granada no la puedo comprar de ninguna de las maneras. La munición... Perforante... Creo que tampoco. ¿Verdad? Balas trazadoras es lo que me va a dar. De apuntado. 75. Y tranquilizadoras son las otras que tenemos. No tenemos perforante. La perforante está bien. Sobre todo si se lo pones en una escopeta o algo así. Pero ya tenemos... Ya tenemos... Pero... Tengo un cargador ampliado en la escopeta. Y tengo... La mirilla. Entonces no me van a caber las balas. Un momento. Las balas son objeto útil. Entonces si me caben. Prefiero jugar con dos granadas de plasma que no con dos... Que una granada de plasma y otra de mentira. Pero al fin y al cabo su objetivo principal es romper barreras. Y también perforar armadura. Más que otra cosa. El daño técnicamente la deberíamos hacer con las armas. Seguramente tenga que hacer esta misión. Pero bueno. Le van a venir bien a Godmother. Eso a Godmother le va a venir bien. Pensaba que era una cosa que se acoplaba al arma por algún motivo. Es objeto útil. Es 100% objeto útil. Pero es que soy mucho de granadas. Ya sabéis. Y aún así sin embargo Claymore no me parece un gran personaje. ¡Ea! No hay nada de cambiar aquí. Porque estamos fastidiados. Y aquí no subimos de nivel ni para dios. Pero bueno. Vamos para hacer esto. Munición perforante es lo que estamos buscando. No tenemos que cambiar nada aquí si no recuerdo mal. Pero miremoslo. Ok. Y ya está. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo amigos. Me fastidia haber perdido una granada de plasma tontamente. Pero bueno. Tontamente es una cosa que le mola mucho hacer esto así las cosas de XCOM. Es XCOM. Pierdes las cosas tontamente, claro. Eh... Dos encuentros. Tragaluz, puerta y respiradero. Respiradero no tenemos a nadie que puede ir por el respiradero. Ni lo vamos a tener un tiempo porque ya sabe lo que hizo. Pero... Sí. Ahora, si hubiera sido otro personaje que no hubiera tenido la lengua o algo así hubiera sido peor todavía. Aún así. Sí. Está... Castigada mirando a la pared. ¿Por qué hay tantas entradas últimamente? Cuando yo hice el fénix gris no había tantas entradas. ¡Acelerón! ¡Oh, wow! El turno de la unidad avanza directamente después del turno del personaje anterior. Podemos meter aquí a gente interesante cerca de otros. Ahora, que esto sea el 1 no tiene sentido. Los impactos sean críticos o la primera unidad quedará inmovilizada durante una ronda. Zephyr... Creo que no le afecta eso. Pero no estoy seguro. Alternativamente, si ponemos a Patchwork, no le importa demasiado estar inmovilizado. Pero ya que estamos experimentando... Quiero comprobar si Zephyr, un personaje que depende 100% de moverse, le afecta a esto. Creo que no. Pero vamos a investigarlo. Ahora, esto va a ser el número 1. Y así este orden tiene más sentido para que el acelerón tenga sentido de verdad. Acción... Verge y Patchwork. Entrar por arriba y yo entro por la puerta principal y técnicamente me debería quedar inmovilizado. Pero cuando los enemigos me hacen... Cosas de inmovilizar... Hay algunos enemigos que tienen ataque que inmovilizan. Cuando se lo hacen a Zephyr pone que es inmune. ¿Será inmune también a la puerta? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Bueno, dinamitero. Eso tiene prioridad, pero mucha armadura. Legionario. Nigromante. ¿Nigromante? ¿Qué hacéis aquí? Pero... Solamente hay realmente dos enemigos de este bando. La pitón... Y el legionario. Hostia, los legionarios también son mucansinos. Creo que voy a ir a por la pitón. O por el nigromante. Voy a ir a por el nigromante. Nah, no es violento. A por la pitón. Creo que la puedo matar en dos turnos. El resto... Ey, aquí no hay nadie violento. Pues... A por este reptil, por ejemplo. Buen crítico. Uh, a por el legionario, definitivamente. No lo había visto. ¿No ves al legionario? Ah, sí. Esquivar, pero bueno, rojao. Ahora, pregúntame, ¿puedo mover? Y a ese nigromante no lo voy a matar. Iré a por la reptil. Si puedo moverme. Eh, hablando de moverse, no huyas. Hay un rehén. Y ese tío tiene un... Troncho de vida. Los dinamiteros, eh. Sí que puedo moverme. No me afecta. Interesante. Por un punto de vida no mato al nigromante. ¿Qué más tenemos por aquí? Lo más inteligente sería ir a por el reptil. De todas formas, como hemos entrado... Como hemos entrado, tenemos tres turnos para empezar. La verdad es que luego tienen ellos cuatro. Aunque ahora son tres. ¿Qué podemos hacer? Estoy al máximo. Antes de que ataque el mamarracho del dinamitero para matar a su rehén. Tendríamos que centrarnos en él. Puede o puede que no le tire una granada para atravesar esa armadura que tiene muchas. ¿Estás dispuesto? ¿Quién quiere? Estoy a tope. Sí, ya, pero te repites porque tengo que hacer esto cinco veces. Listo para la acción. Fantástico. Eh... Si llego es corriendo. Y la granada de plasma... No llega. No realmente. Me gustaría atravesar esa armadura. Sin duda. Alternativamente le podría tirar al nigromante para ayudar, pero... Si vengo hasta aquí... Debería poderle hacer el puñetazo todavía. Y a lo mejor tener mejor ángulo para tirar la granada. Pero no sé yo si es mejor ángulo. Si no, cogeré otro objetivo y le pego al nigromante, no lo sé. Pero quiero tirar la granada. Vamos, pixel, búscalo. Vaya, por dios. Eh... Quiero confirmar que el machaque llega. El machaque no llega. Así que el juego me ha engañado. Me parece a mí. Con la ruta que me decía que iba a seguir el personaje. Así que cambio de planes. Voy a tirarle la granada, aunque no tengo por qué tirar la granada. Es que me gustaría quitarle armadura a ese dinamitero. Pero si fastidio al sicario, pues tampoco pasa nada. Aunque hay dos encuentros. Estoy gastando un poco precipitadamente, pero bueno. No pasa demasiado. No pasa nada. No pasa nada. Inconsciente. Eso puede ocurrir. Pero... Iba a decir, pierdo mi ira. Ahora sí llegas. Ahora sí llegas a pegarle. De verdad. Estamos en una situación comprometida. Me gustaría dormir al sicario y posiblemente enfadar a la pitón. O solamente veo a uno... Aunque vemos a dos para disparar. Ah, no. No veo al sicario. No veo al sicario. Hay una pared. ¿Quién me preocupa más? El caso es que quiero bajarle vida a este dinamitero de alguna forma. Voy a venir aquí y voy a enfadar al sicario. Cambio de sitio. No te he engañado. Caminar y correr después recorres menos ya que con correr directamente. Pero se veía, el azul hasta aquí, que iba a venir por este camino. Que para eso es esta línea. Que iba a venir por este camino para pegarle al dinamitero. No importa. Eh... Aunque un poco sí importa. Me gustaría realmente saber qué es lo que tengo que hacer. O que la información del juego no sea confusa. Acorralando al objetivo. Vale. A ver si podemos matar a ese tío con patchwork. ¿Cuánta vida le queda? ¿Es más de cuatro? Es más de cuatro. Au. Qué hostia. No, eso es malo. Patchwork tiene granada, ¿verdad? Uy, no me gusta que intentes eso. No. Hombre, podría dejarlo en éstasis, pero tengo otra granada. No debería. Pero es que como estamos tan en los bollos... Vale. Uno de daño y uno de armadura. Es literalmente perfecto. Inocente salvado, por lo tanto dinero. Y dinero es bueno. Más dinero siempre es más mejor. ¡Ah! Y me tocaba con Zephyr. Ah, claro, porque me carga el número dos. Pues... El otro es tanguardia. De todas formas no llego. Demoliendo. Sin cobertura, para que se centre en ella. Y tú, el problema es que no nos podemos acercar realmente bien a ese. Pero siempre que me quede con cobertura, espero que prioricen a disparar a la otra. Espero. Oye, ¿tú estás controla mentalmente? Entonces me da igual que... Estés en guardia, claro que eres... Tu turno es el siguiente, así que... Pero bueno. Te quito vida garantizada. Disparale a Zephyr, porfa. Cuando te convenga. Eso no es Zephyr, tío. Está en cobertura y está en cuenca. ¿Cómo coño le quitas seis de vida? Me parece insultante. Tengo cien por cien. Ah, claro. Porque estoy sin munición. Ese cien por cien es dispararle con el Gremlin. Bueno, dispararle con el Gremlin. Supongo que eso ayuda. Pero el sicario este ha quitado cinco y seis así completamente de gratis. De una punta del mapa a otro. Y eso me parece regular solo. Pero es que los enemigos y fallar no es muy común. Vale. Vamos a por ellos. Ah, sí. Esto no lo podemos usar. La última unidad quedará inmovilizada. A Patchwork no le importa, quedará inmovilizada. Acción. Tu granada de humo, por favor. Verge y Patchwork. Aunque está cheto acercarse a la gente con la descarga eléctrica. Pero bueno. ¿Qué tenemos por aquí? Un paladín. Un soldado. Dinamitero. Como siempre aquí hay más gente. Bueno, no. Hay mitad y mitad. Mitad de un bando y mitad del otro. ¿Hay alguien que realistamente pudiéramos matar de una? Puede que la pitón. El problema es que fíjate que la vida de la gente ha subido bastante. Sefir se ha vuelto un poco menos útil. Y como no tiene sus habilidades buenas, tampoco. El resto vamos a dispararle al que nos va a disparar. Aunque es un dinamitero. Lo veo complicado que lo matemos, pero... Pero puede. Si cuelan los ochenta y pico por ciento que tenemos. Y ahí está. El kit de la cuestión. Este ya no se va a morir, pero que tenga poca vida es mejor que tenga mucha. Vale, ese pitón o ese dinamitero están muertos. ¿Cuál de los dos prefiero que muera? Veo el objetivo. ¡Reventadlo! Hay que destruir cosas. ¿Quién es el número dos? ¿Sois uno el número ocho y otro el número diez? ¡Desgraciados! Eso no me conviene para nada. ¿Quién es el dos y el tres? El dos está aquí arriba. ¿Y el tres? Es este otro de aquí. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Se me ocurre una cosa. Vamos a hacer... ¿Puedo... ¿Puedo inmovilizar esos dos? O por lo menos esto, que no disparen. Va una granada. Voy a joder al dinamitero porque me fastidia un poco. Y tengo más o menos cobertura para esta mitad. Pero... Iba a formar equipo con Axion, pero se me ha olvidado formar equipo con Axion. Me cago en todo lo que se menea. ¿Por qué Axion está flanqueando a este con el disparo doble? Tengo que hacer las cosas en el orden correcto, no al revés. Ahora ya da igual. He tirado la granada y tenía que haber pasado el turno primero para asegurarme de que el turno se quedaba pasado. Ahora ya no flanqueo. Con el disparo doble. Y voy a perder mi escudo antes de lo que quería. Ahora voy a tener que hacer control de daños. Ahora le voy a tener que pasar el turno a Zephyr para que vuelva a ponerse el escudo porque si no va a cobrar. Si te voy a acostumbrarme a hacer el paso de turno lo primero. Podría hacer el ataque doble al objetivo, pero aún así no se va a morir. El fuego rápido. Mi fuego rápido iba a ser para matar a este. Ahora ya no me importa matar a ese tan rápido. Ahora me importa... No está la gente cerca unos de otros. Un fuego rápido solamente tiene 66%. Pero tal y como estaba seguramente hubiera sido un 80% o más. Podría meter furia y matar a la pitón por quitarla del medio. Aunque la pitón no. La pitón la puede matar Zephyr. Lo que pasa es que el reptil le puede fastidiar. Y ahora ya no hay sitio mejor para ponerse a matar a este legionario. Con un solo movimiento puedo intentar el reptil. Puedo intentar aquí. 100% Ah, mejor. Ahora vendrán refuerzos si no me cargo el objetivo. Bien. No era esto como quería haber hecho las cosas para nada, pero bueno. No ha salido del todo mal. Verge. ¿Puedes dormir al paladín? Puedes intentarlo. Dos. Magnífico. ¿Y lo cura al soldado? Sí. Esa vida me parece más razonable. Guay. ¿Y dos de vida gratis? Esto está muy bien. Lo de curarse es cojonudo. Bueno, 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 bueno. ¿A quién le podemos dar un abrazo? Ah, claro. No puedo moverme, es cierto. Bueno, el éxtasis no gastaba turno, o sea que no. Tú estás enfadado no durmiendo, ¿verdad? Pues ahora estás... Así. Objetivo inmovilizado. Y ese de ahí arriba está básicamente muerto y capturable. Perfecto, el único que se me sale de los planes es el de la derecha, pero bueno, ya veremos. Tengo... Un escudo disponible, ¿verdad? Zephyr, ¿tenías el escudo? Ah, mierda, los refuerzos vienen ya. Ya ha salido el símbolo. Vale, bien. Casi no tengo munición. Hay que dispararle al objetivo. Estoy a tope. ¿Quién quiere? Aponto. Estoy a tope. Voy a pegarle al... Al de la derecha. Y el resto que se centra en el objetivo. Esto técnicamente debería hacerle daño al objetivo, pero hace uno de daño, tampoco es hacer nada. Esto podría stunear. Espero. Ese es stuneo. Claro que si se muere, ¿pa' qué stunear? Jo, macho, quitas una mierda con el puñetazo. Y el de arriba es capturable, dije. Destrozando. Y aparecen los símbolos de los refuerzos, pero no me avisa de que vengan refuerzos de verdad. Pero como no me fío... ¿Necesitas recargar o algo? ¿Por qué han desaparecido la mitad de los símbolos de la interfaz? Verge, y el símbolo de tu arma, y tu símbolo, y... No lo cuestiones, aceptalo ciegamente y ya está. Me acabo de acordar que esto explota. Y por acordar, quiero decirme, lo acaban de chivar esto. Pero bueno, no va a morir todavía. Pero atacar cuerpo a cuerpo, eso no es la mejor idea. Bien. Ahora sí podemos dar abrazos. Tiene mala pinta lo de arriba. Ah... Cefir... Es que puedo eliminar a esto. Aunque por algún motivo, aunque es un objeto inmóvil... Esos daños leves. Salvo que el soldado le dispare después también. Un momento, eso no ha sido eliminar. ¿Qué cojones? Santa madre de... Juego... No habíamos disparado con ella, ¿a que no? No sé si me ha dado. Se me acaba la munición. Aunque sigue sin aparecer también que vengan los refuerzos. Yo qué sé. Esto es una movida. Termina el trabajo, por favor. Gracias. Podría haberla capturado. Ah, qué importa. Ataque de ira, ¿a qué? Lo has intentado. Cefir, aléjate un segundo de ahí. No le pegues. Que puede ocurrir una desgracia. Demoliendo. Este está controla mentalmente, ¿verdad? Esos 13 daños garantizados. Interesante. ¿Sabes qué? En otra situación me quedaría aquí arriba, pero por si acaso creo que aún estoy muy cerca. Iba a ser una explosión interesante. El problema es que azote mental termina mi turno, entonces no puedo disparar. Pero... Tiene 3 de vida. El robot quita 4 de vida. Ah, que sí. Pero eso también termina mi turno. Me voy a arrepentir. Pero bueno. Matemos al tío ese. Aunque yo creo que los refuerzos se han bugueado. No sería la primera cosa rara que ocurre. Ah, la explosión era así de pequeña. Pensaba que era más grande. ¿Cuándo has gastado la munición? Si no he hecho nada más que pegar collejas contigo. ¿Cuándo has gastado...? Ah, sí, con la furia. Pero macho. Arma al máximo. Esta misión... Tenía que haber venido algún refuerzo. Tarda mucho en romper eso. Pero vale. Ea. Ver heridas moderadas. Enemigos capturados. Sí. Eso es bueno. Pero... Es XCOM. Simplemente acéptalo y no pienses. Así... Cuando crees que sabes cómo funciona el juego, el juego te sorprenderá. Haciendo cosas sin sentido. Y... Pero la mayoría son bugs. ¡Ey! Por fin. Imaginar el horror de que la progenie active ese dispositivo siónico en nuestra ciudad. Pensar en la pérdida de vidas a semejante escala y sin previo aviso. Por no mencionarla, amenaza aún mayor de un ejército de siónicos inexpertos. Sin duda se les vería como víctimas de un ataque, no como una amenaza que debe ser neutralizada. Afortunadamente, Roger, no tenemos que descubrirlo. No podría estar más de acuerdo, Glorgo. Esto de control de masas es la clave. Zephyr corre a toda velocidad y ataca... Déjame leerlo. Y ataca a los enemigos cercanos antes de volver a su posición original dos turnos de enfriamiento. Básicamente... Es un ataque en área. Cuerpo a cuerpo, con daño garantizado. Es como una granada con patas. Y eso es interesante para mí. No rompe coberturas, pero tampoco las coberturas le impiden pegar a gente. A través de paredes y cosas similares. Así que está bien. Muy, muy bien. Y hemos conseguido munición para esta que está entrenando. Este entrenamiento siempre nos va a impedir avanzar bastante porque son 5 diacas. Pero bueno, estamos subiendo al equipo B. 120 de dinero está bien. Sobre todo teniendo que comprar cosas que antes tenía, pero se las ha comido la serpiente. Pero información es información. Así que... Información. Amenaza. Si se ignora el equipo de campo de seguridad de este distrito, se va a reducir a rango 2. Esto pasa a veces. Y me gustaría que me avisaran antes de darle. Porque a veces no miro los dos. Me gustaría saber desde la propia interfaz. Oye, si no haces esta es malo. Pero por suerte es la que iba a hacer de todas maneras. Pero me hubiera bajado el nivel del equipo de seguridad. Y a veces me pasa y no me doy cuenta de... Oye, ¿por qué tengo un equipo a nivel 2? Porque he ignorado una situación. Pero me gustaría que fuera más visible. Porque muchas veces la... Digo, esta es mejor que la otra, pues ya está. Qué duda hay. Formada principalmente por mutones, se ha manifestado hoy contra el cierre continuado del puerto estelar. Y ha exigido acceder a la instalación. Estas han sido las palabras del artesano Glorma, de la Liga de Acilleros. Esas naves son territorio sagrado. Impedirnos acceder a ellas es otra crueldad. Ya sabemos que se puede esperar. Yacinda Schultz, de la Autoridad Espacio Portuaria, ha respondido. La cautela no es crueldad. No podemos permitir el acceso a la instalación hasta que ésta sea segura. Soy Celio Das, del Canal 37. ¿Han utilizado un cambiador de voz para grabar esas frases? Se oían como... raras. Reacción inmediata. 10% de probabilidad de que no gaste un turno activo. Esto... no lo uso. Es depender mucho de la suerte. La culata, disparos infligidos, disparos of dañan 3, podría estar bien. Pero... tengo... información para otro distrito, así que creo que voy a coger otro distrito. Puedo vivir sin esas cosas. Si fuera un arma legendaria... Vale. Pero como no lo es... ¿Cuánto me costaría este distrito? Lo acepto a regañadientes. Y ojalá esto hubiera podido ser ayer, porque hoy era viernes, pero gracias a que es viernes es por lo que lo he podido hacer. Ya tengo todos los distritos de seguridad al máximo rango, ¿a que sí? Sí. Perfecto. Ahora... Esto empezará a darnos pingües beneficios. Además de que fíjate, estos distritos casi no van a estar nunca al máximo. Cada viernes les bajan dos de... Lo que sea esto del pánico o lo que fuera. Pero bueno, vamos a ver qué objeto hay aquí... Chaleco de placas. Tío, sé que me faltan... Me faltan armas aún. Hay armas que no he conseguido. Dármelas. ¿Cuál armas no he conseguido? Tengo dos escopetas... Creo que me falta un subfusil. Tengo dos fusiles. Dos pistolas y dos escopetas, ¿a que sí? Y creo que tengo un subfusil. Me faltaría otro subfusil. Para la serpiente. No se lo habrá comido. ¿Verdad? Pero me parece que me falta un subfusil. Bueno... ¿Qué era entonces lo que me daban aquí? Un chaleco de placas. El chaleco de placas es uno de armadura. Y uno de armadura es bastante interesante. Esto de aquí es información a absoluto gascoporro. En esta misión hay mercenarios de Alcaudón. Me sigue pareciendo raro el nombre de Alcaudón. Con munición trituradora. Lo cual es interesante. Pero bueno, mercenarios siempre va a haber. Y aquí no hay evento oscuro. En realidad esta misión es más fácil. Aunque es en las calles. Y eso me da un poco de miedo. La información es la información es la información. O sea que... Y siempre puedo bajar la... Les puedo poner supervisión aquí cuando estén a nivel 4. Creo que... Aunque... La armadura está muy bien. Tener uno más de armadura durante un combate es mejor que la vida. Es literalmente... Uno de HP es una tontería comparado con uno de armadura. La armadura te la pueden romper. Pero... Por lo menos... Te ha hecho el favor de que te quiten uno menos siempre antes. Pero bueno. Creo que me falta un subfusil por conseguir. Pero esas son todas las armas que hay. Dos de cada si no recuerdo mal. Dos pipas. Dos fusiles de asalto. Dos subfusiles. Y dos escopetos. Vamos a hacer esto. Quiero esa información. Y el ensamblaje está todo el mundo ocupado. Esto no ha cambiado nada. Vale. Va a ser más complicada que la otra, pero bueno. Tenemos balas penetrantes. Tenemos a Zephyr. Zephyr captura a la gente. ¿Qué te parece si te ponemos balas mejores? Que la gente de este bando tiene bastantes armaduras. Son los mutones y todo el rollo. Siempre tienen armadura y tal. Penetrar esa armadura estaría bien. Por ahora vamos para allá. La munición de capturar ya ha pasado de moda. ¿Quién quiere capturar? Nadie quiere capturar. Puerta, ventana. Otros dos encuentros, tío. Jope. Están tocando las misioncitas de dos encuentros. Seguro que la otra le ha dado un encuentro nada más. Pero bueno. Ahora Zephyr de todas formas ha aumentado su utilidad. De todas maneras... Hay un problemilla. Hay enemigos defendiendo el dispositivo. Cuando hacemos control de masas no nos cubrimos. Después. Pero bueno. Torre de vigilancia. Gente que se queda en guardia. Interesante. Mejora de reflejos. Más defensa. Más esquivar. O más puntería. Vale. Pues el orden está claro. Más defensa. Quedarte en guardia. Y más puntería. ¡Hala! Hay que avanzar. Todo listo. Ahora... Cuando lancemos a Zephyr a los enemigos hay que ver que estemos rodeados de gente también. Porque voy a hacer el ataque en grupo. Pero esta sala es pequeñita. Aquí hay un dinamitero y un nigromante. Al dinamitero no lo voy a matar con dos ataques ni de coña. Y al nigromante... Ya veremos. Pero prefiero pegarle a él. ¿Alguien puede reblandecerme a estos dos? Solo un poco aunque sea. Eh, no está reblandecido. Ojo, qué mala puntería, ¿no? ¿El paradigma es el del escudo? No, no lo es, ¿verdad? No, gracias a Dios. Ahora ese tío sí se va a morir. Posiblemente. ¿Si alguien puede hacerme el favor de pegarle al mutón? Aunque tenía que haber disparado con el que penetraba armadura, pero ea. Bueno, dos de daño. Algo es algo. Porque ahora ese nigromante está muerto. Y el dinamitero no va a morir, pero va a quedarse... fresquito. Aunque también podría hacerme ataque por aquí, que hay más gente junta. Ya veremos. Además hay una caja de coger. Buena cobertura. El nigromante es el número dos. Me temo que... La cosa está clara. Pero fijaros el área. Podría... Si solamente llegara corriendo, que parece que no. Creo que los cuatro estos estarían dentro del área. ¿Dónde? Juego, tío. Ah, vale. Aquí está el perfil de movimiento. Por desgracia, aquí hay demasiados objetos entre medias. Pero si hubiera llegado a este cuadrado, creo que le pegaba a los cuatro. Pero bueno, con matar a uno y fastidiar un poco al otro me... vale. El problema... Es que luego no puedo hacerlo de cubrirme. Buena guardia. Aunque he visto mejor daño. Oye, las armaduras nuevas están a punto de llegar, ¿no? No me vendrían mal. No puedo cubrirme. Y eso es malo. Por cierto, alguien tiene que coger eso. Usualmente va a ser... Es decir. Ya que tiene la movilidad por las nubes. Aunque podemos pegarle a este soldado desde este ángulo con acción. Llevo a dos de melee. Eso no es... Super lo más inteligente del mundo. Pero aquí está juntita la gente. Creo que puedo matar al soldado número 9 y meterle pánico al 2. O a lo mejor matar al 2 y meterle pánico al 9. Pero creo que es preferible lo contrario. Aparte de coger la caja. Por supuesto. Estoy a tope. A ver, un momento. Sí, prefiero hacer esto. Aparte, 59 contra este tío por algún motivo. Pero 100 contra este. Voy a arruinarles la fiesta. Oye, no te cargues la caja, por cierto. No sé si puedo cubrir. Dos tontos con pánico magnífico. Muy bueno. Contra tu compañero sí que fallas, eh. Pero contra Zephyr escondido detrás de la mesa, lejos, no. Estás metido dentro de una caja. ¿Cómo? ¿Vives ahí? Es una situación a los chavos del 8 que no comprendo. Pues creo que te voy a disparar. No te importa, ¿no? O si pegara otro puñetazo. El dinamitero... Lo dejaríamos bien para matarlo. Pero el número 4... ¿Cuál es el número 4? No llego. Au. Pues... Tengo una granada, pero no quiero gastarla. Estos dos están en pánico. Tú deberías estar en pánico. ¿Por qué no tienes el símbolo del pánico? No jodas que has resistido el pánico. Pues escopetazo para ti, entonces. Ya no hay más que pensar. A lo mejor ha perdido el pánico cuando lo disparó el compañero, pero el compañero ha fallado. Macho, ¿por qué no tienes pánico y estás como en otro plano... ...dimensional? Que no te hacen daño a las hostias. Bueno... Aquí hay un dinamitero... Que podría ser un problema. Y ese de arriba. Ese de arriba... Voy a ver si puede matar a su compañero o joder al otro. Y al otro le duermo. Decente. Hubiera preferido que matara al que tenía poca vida, pero claro. Una cosa es lo que quiera yo y otra cosa es lo que quiere el juego. Uno de aturdimiento nada más, eh. Eso es malo. Sobre todo porque se llama granadero por algo. Oye, ¿por qué solo disparáis a ella? No tiene puto sentido mirar todos los objetivos que tenéis aquí. ¡Su padre! Parte buena. Lo va a tirar al peor sitio que podría haber tirado. Porque la granada explota con tiempo. Y nos podemos... Alejar. El rango de explosión no es muy grande. Se lo ha tirado solamente a Zephyr y Zephyr le toca después. Vale. No hace falta ni siquiera que me mueva yo de aquí. Eh... Pues, 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 pues... Supongo que voy a dispararle a este. Pero dispararle hace... Como mucho 4 de daño gracias a sus 12 de armadura. Por lo tanto... Ese soldado vamos a ignorarle un momento. Y electrocuto a este. Electrocutando al objetivo. Vamos, ataca por detrás. Tengo que correr. Sí, ya lo sé. Estás encima de una granada. Es lo que tiene. La parte buena es que ahora sí que me puedo currir. Podría haberme curado la vida, pero... 5 de daño... 5 de daño es bastante, honestamente, pero... ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vale. Ese paladín... Este soldado está capturable. Me temo que eso es todo... Lo que necesito saber. Además que la cobertura no es la mejor del mundo, pero... El objetivo está sometido. Paladín, tienes un... Buen porcentaje. He desaprovechado mi munición perforante no disparando al que tenía armadura, pero vea... En estas misiones no van a faltar gente con armadura. Bien. Está último en el turno... Pues... A por el... Supongo que eso ayuda. Nada más capturado. Te voy a curar a... A Cefir un día de estos. ¿Tenemos explosivos? ¿Quién los tiene? Ah, guay. Gente se queda sorprendida... Y los impactos... Aturden. Este es el problema. Son disparos. A ella no le afecta. Eso sí que no le afecta. La última idea es recibir un punto de acción adicional. Pues he pensado que puedo hacer esto. Como solamente son dos entradas... Aquí tenemos una bomba de humo. Y aquí... Podemos analizar... O podemos... Tira una bomba incapacitadora. Como... Con la bomba incapacitadora ya sé lo que va a ocurrir. Vamos a analizar. Destrózalo. Es hora de entrar. De todas formas... Llevar dos AML es demasiado. Estos dos juntos... No es lo normal. Deberíamos... De todas formas, claro... Llevaríamos a la escopeta, pero está de baja. O a la curandera, pero está de baja. Y de la serpiente no hablamos. Hoy por lo menos no. Es demasiado reciente todo. ¿Quién puedo ir a por ese matón, tal vez? O a por el soldado. Aquí hay una serpiente que por algún motivo no vemos. Imagino que al soldado la gente lo va a ver peor. Así que voy a ir a por él. Vosotros centraros en el legionario. ¿Qué estás haciendo? El tío se inquieta andemente saliendo por la esquina así... Con esa sonrisa... Hay un secario aquí. ¿Cómo lo ves exactamente? Hay una puerta cerrada y un muro. A por él. Pero... No lo vamos a matar, me temo. ¿Cuándo hemos entrado? Cuatro de daño. No esperaba que hubiéramos entrado... Sí, vale. Bueno, no ha sido mucho daño. Ese es el objetivo. Reventadlo. Para detener refuerzos, ¿eh? Y ahí viene a mi tero, por supuesto. Vale. Este tío lo puedo matar perfectamente y eso me mola. Hay un pequeño problema. No es el que le toca... Atacar. ¡Oh! El control de masas, como digo, ataca a través de la pared. Y por un cuadrado, me parece que no puedo atacar estos tres a la vez. Pero hubiera podido, casi. Sí. Está la estúpida cama en medio. Vale. Yo creo que vamos a lanzar una granada encapacitadora aquí. Hay un inocente ya, pero no le importa. O a lo mejor podía haber atacado ahí. Parece un buen sitio también. Está el número tres. A ver. Aliados. Hablamos de aliados. Yo llego a matar... A este tío. Se supone. Pero no es seguro. Creo... Que mi mejor opción de verdad es entrar aquí dentro. Porque a esos tres les puedo atacar. Pero necesito un aliado que me cubra las espaldas y mate al número dos. Y va a ser... Seguramente... Acción. Ah, pero... Acción ya está... Ya va a atacar... Bastante bien. Porque si nos cargamos al tres y nos cargamos al dos... Acción ataca después. En cuyo caso... Podríamos intentar dormirle con Verge. Pero no sé si lo vamos a ver. Pero Verge, te toca ayudarme. Creo que esta vez sí que me voy a tirar el nanobotiquín. Aunque me puede curar hasta un máximo de seis. Con cinco tampoco me... Voy a decir que no. Acabaré con todos. Agáchate y corre. Vale. Alternativamente... Tenemos en serie. De cuatro a seis. Es demasiado arriesgado. Al sicario... Me temo que... No sé si lo veo. La gente tiene uno de armadura. En serie es... Casi el momento de usarlo. No, no. Espera, espera, espera. A este matón lo mato. No, tiene seis de vida. Porque tiene uno de armadura. Maldita sea. En serie es arriesgado usarlo. Al soldado también puede que lo mate, pero puede que no. Tenemos... Perforar. Ah. Pero aún así... Tiene cinco de vida. Este tiene seis de vida. Este cuatro. Este sí que estaría garantizado su muerte. Voy a hacer una locura de combate para que alguien quite vida a alguien. El dinamitero seguramente venga por esta serpiente, pero puede que venga por el número dos. Y luego usaré en serie y que sea lo que Dios quiera. Intentaré coger mis disparos bien y a ver de quién me puedo librar. Ha sido por la serpiente como me temía, pero la serpiente moriría. Es un pelín arriesgado, pero bueno. Ese dominador definitivamente no es el primer objetivo. Este es el primer objetivo. Siete. Sí, sí, sí. Quiere que me confíe. Pero no me fío ni un pelo. Este sería el segundo objetivo. No, espera. La serpiente la vemos con 100% también. Buena puntería. Demasiado buena. Es sospechoso que sea tan buena. Ahora, sin embargo, siempre me busca los peores objetivos para empezar esto automáticamente. Ahí te he visto hábil. Te quedan dos balas, eh. Matar al número cuatro es tentador, pero menos probable. Debería empezar a disparar, debería dispararle al objetivo. Ya hemos tenido suficiente suerte. Dudo que al tío de seis de vida le tendríamos que quitar el máximo posible. Aunque está sin cobertura, es posible que hacerle crítico. Pero siento que ya el juego no quiere que haga más muertes gratis. Ha llegado el momento. Allá voy. Arma objetivo en uso. Eh, me he estado casi sin balas. Pero esos cinco de vida han sido muy gratuitos. Y encima se quedan en guardia. Aquí no falla disparos absolutamente nadie. Vale. Me gusta que estés en guardia porque me parece a mí que no me sale de los cojones. Sin embargo, hay que quitarle armadura a este tío. Si no es que aguantan un huevo. ¿Por qué no le he disparado tan bien a esto ya que estaba con la granada? Bueno, me cargo la cobertura. Me doy cuenta de las cosas tarde. Podríamos venir aquí. Fastidades a dominador. No tengo para hacer dos ataques en el mismo turno. El sicario de todas formas va a atacar súper tarde. Así que no pasa nada. No, se ha muerto. Porque claro que no se ha muerto. Pero está desorientado. No sé si sirve de nada. ¿Por qué lo he esquivado? ¿Qué si no? Una descarga eléctrica en cadena. Molaría que llegara hasta este tío. Pero sería mucho pedir. ¿Sabes qué? Voy a hacer esto para fastidiar al sicario. Porque no me hace falta realmente fastidiar... No me hace falta fastidiar más al de arriba. El de arriba está bastante fastidiado ya. Aunque tengo menos porcentaje de lo que esperaba. Mira, me ha gastado tres balas. Se ha morido en tres ataques. El juego me lo spoilea. Esperar. Esperar. Ahí viene la tercera. Uy, se ha muerto. Y ahora puedo capturar al sicario fácil y sencillo. Aunque los refuerzos esta vez sí que van a venir. El juego no se ha bugueado. Por si acaso no me voy a acercar mucho a eso porque explota. Hay que priorizar disparar a eso. El tonto este con una herida cualquiera puede encargarse. Eso es malo. Munición restablecida. Axiom el solo no se puede cargar el objetivo. Prefiero que haya un tonto con uno de vida... ...que vengan tres o cuatro refuerzos. Suponiendo que nos los destruyamos de verdad bien. Si no es lo peor de los dos mundos. O puede que no me haga falta elegir. Porque este machaque es gratis. A romper cráneos. Gracias al chute de adrenalina. Ok. Todos muertos. Buen trabajo equipo. Buen trabajo. Ha habido algunos pequeños fallos. Pero al final bien. Todos tienen su utilidad. Todos los personajes tienen su utilidad. Salvo... ...el tío este siónico que... ...no elegí. Ese me parece el peor personaje. No sé por qué. No tiene cosas... Tiene daño garantizado con... ...Fuego del alma. Pero quita cuatro. A lo mejor quita más con más siónico y no sé. Las protestas por el cierre continuado del puerto estelar... ...se han vuelto más tensas... ...tras la llegada de varios grupos supremacistas terrestres. El artesano Glorba de la Liga de Astilleros se ha defendido. Esta gente comparte las creencias de quienes mataron a la alcaldesa Nightingale. Buscan provocarnos mientras la ciudad se queda de brazos cruzados. Un portavoz enmascarado de la Tierra ante todo opinaba lo contrario. ¿Peregrinaje alienígena? ¿Quieren acceder a las armas de las naves que hay en ese puerto? Pues claro que estamos en contra. Informaremos de nuevos avances. Soy Celio Dash, del Canal 37. Maravilloso, pero más maravilloso que eso es titiritero. Verge controla mentalmente a todos los enemigos de la red neural. Y el efecto dura el resto del turno. Un uso por misión. Esto es garantizado. Con que esté dentro de la red neuronal esta los puedo controlar mentalmente. Y eso es muy muy bastante bueno. Usualmente lo suelo utilizar en el segundo turno. En el primer turno meto a dos tíos en mi mente y luego controlo a dos enemigos como aliados. Intentar hacerlo en el turno 3 y 4 ya deja de ser tan útil. Porque quedarían menos enemigos. Aunque siempre puedes utilizarlo para terminar el combate. Controla a todo el mundo mentalmente. Intenta aguantar a sobrevivir como puedas. Y luego haces ¡pum! Todos sois míos y ya se acaba el combate. Usualmente lo más útil es primer turno. Metes en tu mente a dos tíos. Y en el segundo turno los controlas. Aunque sea para utilizarlos como escudos humanos. Que es una estrategia que siempre me encanta. Y definitivamente no vamos a ir a juicio por técnicas... Por crímenes contra la humanidad ni nada por el estilo. Vale, pues podemos hacer ambas misiones. Y seguramente... La supervisión... La voy a utilizar aquí porque ¿por qué no? Espérate un momento, la franja está jodida. Que le den algo a la franja. Aunque con tres puntos de diferencia... Da igual un poco, pero bueno. Quiero... Un segundo. ¿Hay alguna de estas que me vaya a disminuir las cosas? No. Solamente son en sitios de rango 3, creo. Vale. Quiero el dinero, pero quiero más importantemente estos datos. Y para mañana lo vamos a dejar interesante porque... Todo el mundo ha terminado de entrenar, sin embargo, ahora... Seguimos vuestras reglas, pero hoy solo han resultado heridos mutones. Si la comisaría 31 no puede o no quiere protegernos... Tendremos que defendernos. Canal 37, informa Celio Dash. Vale. Eh... Lo vamos a dejar aquí. Mañana va a haber cosas interesantes y muchas decisiones que tomar. ¿Por qué? Bueno, para empezar. Las armaduras las podemos comprar ya. Hay que poner a hacer otra cosa en ensamblaje. Seguramente... Lo que voy a hacer... Va a ser los subfusiles supremos. Hoy ha empezado la serpiente cogiendo un subfusil normal... Que no tiene sentido que haya cogido. ¿Sabéis lo que quiero decir? En lugar de uno avanzado. A lo mejor se arregla si le pongo un subfusil supremo... Y el juego dice... Ah, mejorar el arma. Sí, comprendo. Equiparme las cosas bien. ¿Quién sabe? Puede que sí, puede que no. A lo mejor haré los subfusiles supremos solamente por eso. Como todo lo que haga ahora no se va a guardar para mañana... No voy a hacer nada. Luego, tenemos que poner a entrenar a Verge. Tendremos que... Devolver a Cherub al equipo que hace tiempo que no entra. Eh... Operaciones especiales ya veremos. La serpiente no estoy seguro si la he perdonado todavía. Comprar las... Las armaduras, claro. Que... No, van a ser muy caras. Tenemos dinerito. 300, o sea... Es caro, pero tenemos dinerito. Esto de un espacio de objeto útil en realidad es la misma ventaja que ya tenemos. No me van a dar otro espacio más. Ojalá. Pero no es así. Ojalá. Y el blindaje. Tener blindaje va a ser muy, muy, muy importante y muy bueno. De repente nos hacen todo... Tenemos un punto o dos puntos de vida más. Y nos hacen un punto de vida más. Creo que es comparado con la armadura que ya tenemos. Pero uno de armadura es más útil que un punto de vida. Y... Yo que sé. Más cosas. Ya veremos. Tenemos información que poner en distritos y en sitios. Tenemos cosas que hacer. Y... Me temo que no hay ningún arma. El objetivo este oculto se pone en dos días. Seguramente le tiro una cuarentena aquí y así no sube la anarquía. Aunque la anarquía tenemos para bajarla también. O sea, que qué importa. Tenemos opciones. Si es que la anarquía no es un gran problema, honestamente, en este juego. Lo han dejado súper fácil. Lo de la anarquía. Eh... Y ya está. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Ya lo veremos el próximo día. Ahora mismo no hay nada más que hacer. Salvo buscar formas imaginativas de castigar a la serpiente por sus múltiples transgresiones. Te has quedado equipada a las cosas de equipar, ¿verdad? Ya veremos. No me fío. ¿El blindaje supremo lo tendrás o no lo tendrás? A mí no me saques la lengua. Que te coste que estás caminando por la cuerda floja. Con esa actitud no vas a llegar lejos. Puede que la use eventualmente en el futuro, pero sin prisas. Bueno, se acabó. Nos vemos el próximo día. Adios... Adios... Adios.. Adios... Adios... Adiós